Vamos hasta el este del país para hablar de un conflicto, solo que llama la atención porque es una persona muy allegada a una autoridad importante de Ciudad del Este. Estamos hablando de Don Prieto, nada más y nada menos que el padre del intendente. ¿Cuál es el conflicto en el que él se vio envuelto en esta ocasión? Adelante, Rodrigo Malcuello, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes también a todo el equipo del SNT y a la teleaudiencia. Bueno, claro, tenemos que hablar de este incidente que se produjo en el local comercial del padre del intendente aquí, justamente de esta ciudad. Hablamos de Miguel Prieto. Esta persona, la víctima, Vicente Prieto, que es el padre justamente del intendente, tuvo un incidente con una persona que según él y según los datos que nosotros estamos manejando, ya venía amenazando al padre del intendente Miguel Prieto. En esta ocasión, y según los datos también, esta persona llegó con un arma blanca para tratar de amedrentar justamente a Vicente Prieto en su local comercial. Él sufrió algunas heridas leves, hubo una discusión, pero esta situación no pasó a mayores. Esta situación, esta información justamente es muy preliminar todavía, compañeros, pero sí que ya se puede hablar de que él justamente realizó la denuncia en el Ministerio Público, justamente acá de Ciudad del Este. No pasó a mayores, el Ministerio Público ya está trabajando justamente para dar con la identidad de esta persona, para tratar también de indagar un poco los motivos, las razones que involucrarían todo este incidente que se estuvo registrando con el padre justamente del intendente Miguel Prieto, compañeros. Gracias. Gracias.